Si le pudiéramos decir al Señor Queremos Darte lo mejor Señor Y en varón hemos venido a hacer Un altar de adoración Hoy queremos darte el beso más tierno Con sincero y puro amor Hoy queremos Señor Mostrarnos como aquella mujer Y darte el frasco de alabastro Señor Hoy queremos levantar nuestra voz en alto Y darte a ti la gloria y el honor Hoy varón asegura para darte el beso más tierno Con sincero y puro amor No sé si hay alguno que se le llena su alma de gozo Por adorarle No sé si hay alguno en varona Que abre las ventanas de su boca para honarle No sé si hay alguno que sabe que sus pisadas son bellas Sus pisadas tienen vida Y hoy les aseguro que si hay alguno desquebrajado El herido del alma viene con su aceite y su vino Y salga su herido del alma de gozo Su piel es de canela Su cuerpo es de flor de almendro Yo no sé usted pero yo desde que tengo al Señor Lo llevo grabado en la tabla de mi pecho Y si usted quiere acompañarme levantando sus manos al Padre bueno Levante sus manos y dígale que ha venido a donar a la tabla de Dios Yo digo que está aquí el Señor Creo que tenemos un vocabulario un poco negativo Nos vemos en los mercados y lo único que decimos O la palabra más dicha es Morimos Válgame Dios cómo está esto Cómo deja de estar esto otro Los mercados, la economía Yo digo que somos hijos de Dios Amén Y el que es hijo de Dios tiene una esperanza Amén ¿Vale? Y si Dios está con nosotros dice la palabra que quiere contra nosotros Amén Jehová es tu pastor Nada a ti te faltará Y en lugares delicados pastos te hará descansar Junto a villas de reposo Te pastoreará No te preocupes Confortará tu alma Que dará de su pago Que ombo es tu pastor Nada a ti te faltará Y en lugares delicados pastos te hará descansar Y junto a villas de reposo Te pastoreará Confortará tu alma Te guiará por las sedes de justicia Que ombo es tu pastor Y nada a ti te faltará Y en lugares delicados pastos te hará descansar Y junto a villas de reposo Te pastoreará No te preocupes No te preocupes Le basta tu cabeza En tu casa está Jehová cuando lo cree y lo amará Y si andas en valles de sombra o de muerte mal alguno No te preocupes No te preocupes Su mar es un callado Y a ti te han confortado Si andas por valles de sombra o de muerte mal alguno Pues su mar es un callado Y a ti te han confortado Y escúchame Si tienes miedo Si tienes miedo Vente adelante a su costado Que ombo es tu pastor Nada a ti te faltará Pues en lugares delicados Pastos te harán descansar Y junto a villas de reposo Te pastoreará No te preocupes Confortará tu alma Te dará de su paz Con Dios el número De los redimidos Algunos en parones Le botaban las manos Y adoraban al Señor Con Dios el número De los redimidos Todos alababan Y adoraban al Señor Los hermanos le cantaban Y le alababan Las hermanas le adoraban Todo varón Le levantaba las manos Y adoraban al Señor Oh, oh, oh Con Dios el número De los redimidos Todos alababan Y adoraban al Señor Puedo escuchar en parón Aquellos que son los redimidos Cuantos son los redimidos Cuantos hoy Díganos al Señor Mueren nuestro pastor Para la duela Ya están comprometidos conmigo, ¿verdad? Amén Si Señor queremos Darte lo mejor, Señor Así es, Señor Ya te hemos dicho Que hemos levantado Un altar de adoración Hemos venido a adorarte Darte gloria Y la alabanza Y todo el honor Puedes aplaudirme al Señor Si has venido a adorarte Aleluya